Estas son 5 cosas que debes saber antes de armar tu PC Gamer, así que vamos a la cosa. Cuando quería mejorar mi PC Gamer, mis amigos decían que necesitaba un Intel Core i7 o un i9 para que me vayan los juegos a buenos FPS. Y no, no es así. La que se encarga de renderizar los juegos es la GPU, la tarjeta gráfica. Así que si la gráfica es más potente, a mejores fotogramas por segundo correrá el juego. Pero para eso necesitaremos un procesador que dé suficientes órdenes a la gráfica y así se le pueda sacar todo el jugo. No necesites gastar dinero en un i9 si lo que vas a hacer es gaming. Con un Intel i5-9400F o un Ryzen 5 3600, estas más que sobrado para juegos y otras tareas. Otro problema que hay con muchos novatos es el cuello de botella. Si no lo has escuchado, en breve te explico. Decir que un PC tiene cuello de botella indica que uno de sus componentes no está a la altura de los otros. Esto puede suceder en el procesador, en la tarjeta gráfica, en el RAM y hasta en el disco sólido. ¿Y cómo evitamos esto? Pues combinando componentes equilibrados de la misma gama. La fuente de poder es un componente super importante al momento de armar nuestra PC Gamer. Porque es la que provee energía a todos los componentes y economizar en la fuente de poder puede poner en riesgo a toda la PC de una descarga o un cortocircuito. Por eso hay que cerciorarnos de que la fuente puede usar todo el voltaje que tu PC necesita y que tenga certificación 80 Plus como mínimo. Al momento de actualizar las memorias RAM, debes asegurarte de que tu PC acepte la frecuencia máxima de esta. Y así puedes aprovechar completamente su velocidad. Te doy un ejemplo, mi PC soporta con máximo 3000 MHz de frecuencia y mis memorias RAM son de 3600 MHz. Entonces la PC estará usando 3000 MHz y no 3600 MHz que es la verdadera frecuencia. Por eso te recomiendo que investigues acerca de cuánta RAM acepta tu PC y a qué frecuencia soporta. Otra cosa es que si las van a extender a Dual Channel o Quad Channel, verifiquen que tengan la misma velocidad. Puesto que si compras una RAM inferior en MHz de la que ya tiene en tu PC, la computadora va a funcionar a la velocidad común más baja. La placa base es el elemento importante en cualquier computadora, pues conecta todos los componentes para que trabajen y cumplan su función. Pero hay cosas que debes saber de una placa base. El socket es donde encaja el procesador. Existen tipos de socket, pero no me voy a poner a hablar de todos, sino de los más actuales. AMD desde muchas generaciones usa el socket AM4. Intel usa el socket 1151. Y el chipset es un conjunto de chips. Este se encarga de conectar todos los componentes para que trabajen y funcionen. El chipset y el socket deben ser compatibles con el procesador para que el procesador funcione. Esto fueron las 5 cosas que debes saber antes de armar tu PC Gamer. Si te gustó el video no dudes en darle like y suscríbete. Y si tienes una opinión compártela aquí en los comentarios. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video